Mami dile la verdad, que perdió por tonto, una princesa se trata como reina Nuevamente a ti te llama, que te quiere en su cama Nuevamente te reclama, el mismo libro, la misma portada Que quiere estar contigo, que esta vez será distinto Dile que no estás pa' él, que le ha tocado perder Dile que ya todo se le acabó Que solita te va mucho mejor Dile que todo se le fue al piso Que eres demasiada mujer Pa' la idiota aquel, que imbécil que es Dile que ya todo se le acabó Que solita te va mucho mejor Dile que todo se le fue al piso Que eres demasiada mujer Pa' la idiota aquel, que imbécil que es Si no haces caso, dile que ya tienes un reemplazo Te busca tu pitcher que te mata con tu plazo Nada de atadura, libre de amargura Toma lo que quiere, te critican tu soltura Dile que en tu vida no quieres jinete No eres un juguete, que pague su flete Fueron muchos años, taxis y turnos Ahora mami es tu turno De que suelte ese peso de ese paquete Te pusiste linda, por eso te llama No aceptas lo que pierdes, que se vaya con su drama Dile que tú eres la dura, la patrona de moda Que de la vuelta que se vaya y que se joda Dile que ya todo se le acabó Que solita te va mucho mejor Dile que todo se le fue al piso Que eres demasiada mujer Pa' la idiota aquel, que imbécil que es Que imbécil que es Dile que aunque te llene de emoción Tu corazón ahora es de piedra Te pusiste la bandera, mejor sola, soltera Dile que viva su vida sin ti Porque el tiempo que pasa no vuelve Y te perdió Damas y caballeros nuevamente La Química Perfecta Hash, Seven The Producer Fusión Urbana Records Nine Zombies Hotest Dude Fusión es 되지 Posición de tus Sabe Cuo Gracias por ver el video.